Hemos presentado Esperaré, Nadie como tú, Samurai y algunas otras canciones. Yo creo que no nos conocéis las canciones. No esperamos veros por aquí con esas canciones. Pues yo sigo con la historia de los partos y esas cosas, pero esta vez también musicales. El próximo trabajo de Presuntos, este es versión original, el próximo serán versiones originales firmadas por Presuntos Inplicados. Sí, ya lo estuvimos incluso hablando ayer en la comida que tuvimos, reuniendo y pensando un poco en cómo podemos hacer el próximo trabajo. Y nos apetece hacer un álbum de nuevo en que las composiciones sean nuestras, digamos un álbum en que nos reencontremos con nuestro público a través de nuestras canciones de nuevo. Pues ahora vamos a reencontrarnos con un tema de este trabajo. Que precisamente se llama Esperaré, la espera ha terminado. Presuntos Inplicados. Muchísimas gracias. Esperaré a que sientas lo mismo que yo. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Esperaré a que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor repudir. Esperaré a que sientas tu nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor esperaré. Esperaré a que me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Esperaré a que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor repudir. Esperaré a que me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor repudir. Esperaré a que sientas tu nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, tal vez jamás seas tú de mí, nació mi amor. Esperaré a que sientas tu nostalgia por mí, tal vez jamás tú de 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 mí. Muchísimas gracias.